Cómicos a favor de los humanos Los seres humanos, ¿verdad? Amados por muchos, denostados por unos pocos. Hoy es el día en que los cómicos, denostados por muchos y amados sobre todo por ellos mismos, hoy es el día en que cogemos el toro por las riendas para construir una sociedad mejor. De nada. Y os preguntaréis, ¿quién es este completo desconocido que aparece en la pantalla de mi ordenador? Y sobre todo, ¿cuántos cómicos de verdad han dicho que no a presentar para que este gañán esté aquí? Bien, pues la respuesta es Tomás Fuentes y 72, entre ellos nombres tan potentes como Berto Romero, Benito Pocino, el primer mortal de los buenos, ¿quién más? La bajita de las virtudes. En cualquier caso, hoy todos los cómicos del mundo nos reunimos por una causa muy justa. Recaudar dinero para los humanos. Da igual qué tipo de humano seas, alto o bajo, rubio, moreno, con branquias, sin branquias, da igual. Todos estáis incluidos. Hoy van a pasar por aquí los mejores cómicos y cómicas de todo el mundo. En riguroso directo. Bienvenidos a la gala Cómicos a favor de los humanos. Pero antes, vamos a conectar con Carmen Romero, que es nuestra compañera, la centralita, a la que va a estar atendiendo vuestras llamadas y donaciones. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Tomás. Bueno, o como te llamo yo, el puto gordo solidario. ¿Para qué me sacas ahora si evidentemente no ha llamado nadie todavía? Hay cero euros recaudados. Los mismos que va a cobrar toda la panda de sitemesinos alcohólicos que salen en esta gala. A ver, una cosa. Aprovecho para decirle a la gente que no llame mucho, ¿vale? Que a mí no me gusta hablar con extraños, me dan asco. Y te dejo, que me estoy cagando. Y, por supuesto, si hablamos de seres humanos, seguro que la primera persona que os viene a la cabeza esa es Raúl Pérez. Raúl, buenas noches. Buenas noches, Tomás. Hombre, muchísimas gracias. Pero si hay aquí un ser humano o un humano, eres tú. No, 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 por favor, no. Yo a tu lado como mucho, yo qué sé, sería tirando largo un homo neandertalis, pero no más. Oye, una cosa. ¿Querías explicarnos algo importante, no? Sí, sí, sí. Es una cosa nueva que estoy haciendo, ¿vale? ¿Una invitación nueva? No, 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 no. Es una ONG, ¿vale? Es que esto es muy importante. Es una ONG que estoy, bueno, me estamos juntando entre varios y que se llama Humanos por los humanos, ¿vale? Con esta ONG lo que estamos haciendo es muy importante. Estamos construyendo lo que es una escuela en Cancuta, ¿vale? Raúl, una cosa. Es esto mismo que estás contando. ¿Lo puedes hacer como de Pedrerol? O sea, poder hacerlo, sí, poder hacerlo, pero me parece un poco irrespetuoso para los humanos. O sea, yo creo que... No, no. Yo conozco humanos. No, no es irrespetuoso. Tira, tira. Háceleros, va, que será. Vale, venga, pues, mira. Bueno, el caso es que en esa ONG, humanos, o sea, por los humanos, becarios no. Becarios no. Humanos sí. Bueno, ya, ya, ¿vale? Vale, te puedo seguir contando. Bueno, con una sencilla ayuda, ¿eh? Simplemente os voy a decir dónde tenéis que donar el... Raúl, revilla, revilla. Haz revilla. Haz revilla. Haz revilla, revilla. Tío, que es que no me... Vamos a ver, eh... Los humanos son mejores que las anchoucas, ¿eh? Las anchoucas están muy ricas, sí, pero mira. Va, va, tío. O sea, el de Jesús Vidal, el de campeones, este te sabe muy bien. Muchísimas gracias por colaborar con... Vale, ya, tío, de acuerdo, ¿vale? Carapolla, haz carapolla, carapolla. No, que esto no es serio, macho, carapolla, también. Carapolla, carapolla, que queda un... Vale, vale, venga, rápido. Vamos a ver, si nosotros pudimos solucionar la de Madrid Central, muchas gracias. Pues vamos a solucionar el tema de la última semana. Sí, claro. Tío, es que no me siento cómodo, macho, que no me siento cómodo con esto de... Esto es un tema serio, tío. O sea, humanos por los humanos son una gente. Necesitamos dinero para construir un pozo de agua potable, ¿vale? Vale, Raúl, pues muchas gracias, buenas noches. Y ahora, compañeros... ¿Me corta? ...hara algo divertido. Adelante. Bueno, para mí, lo mejor del ser humano es que es un crack. O sea, el ser humano, en general, me parece un crack. Y es algo que no veo en otras especies, ¿no? Es como... O sea, veo a los peces y no pienso, vaya cracks. Y en eso el ser humano tiene mucha ventaja. Los monos sí tienen cracks, los monos sí, y los papagayos tienen algunos cracks, pero no tantos como tenemos los humanos, ¿no? La capacidad que tiene el ser humano, por ejemplo, para no ir a trabajar y llamar y decir que está malo cuando en realidad está de resaca, o sea, tú ves eso y dices, puto crack, ¿no? Y creo que tendríamos que estar muy contentos porque somos unos cracks. ¿Qué tal? Os voy a contar una cosa que me ocurrió ayer y me devolvió un poco la fe en la humanidad, ¿vale? En mi barrio hay una señora que los vecinos dicen que está loca, yo nunca había interactuado con ella. Y ayer estaba en la cola del súper y de repente escucho una voz detrás de mí que me pregunta ¿esto es Sumeroski o un Morra más? La pregunta me pareció un poco rara, pero bueno, estaba con los cascos, digo, igual no he ido bien. Me pareció rara porque los supermercados no suelen escatimar en poner logos en su fachada, así que me giré para responder que era Sumeroski y cuando me giro veo que quien me pregunta es esa señora supuestamente loca y cuando le digo es Sumeroski, se pone una cara ahí de ira tremenda y dice, pero si esto de toda la vida ha sido un videoclub, esto es una vergüenza. Pero la señora acto seguido, después de pegar esa voz, se puso en la cola del súper, como diciendo, bueno, venía a por arma letal, pero ya que estoy aquí me llevo unos puerros. Me pareció una capacidad de adaptación que no creo que ninguna otra especie tenga y de hecho, donde otros veían locura, otros vecinos, yo he visto genio, hay genio en esa locura y por eso creo que la humanidad, la especie humana, tiene de nuevo mi voto de confianza. Gracias. Spinal Tap, The Lonely Island, Taburete, la comedia y el humor siempre han estado muy unidos, por eso hoy queremos tener con nosotros al cómico y músico Biel Perelló, que lo está petando con su grupo tributo a Maná. Por favor, Biel, cuando quieras. La risa es la mejor medicina, pero hay momentos en los que los cómicos, por desgracia, tenemos que ponernos serios. Por eso quiero que cantemos una canción que está dedicada a toda la humanidad, una canción que nos invita a resistir, una canción que nos enseña que todo en la vida se puede aguantar. Resistiré del do dinámico, para todos los que hemos sido ancianos o seremos ancianos alguna vez. Joder. Cuando pierdas todas las partidas. Las flores, el arco iris, las nubes, un cachorro de labrador. El olor de un libro viejo. La improvisación de un saxofonista de jazz. Un trago de agua fría en un caluroso día de verano. Todas esas cosas son peores que los humanos. Los humanos, mejores que todo. Yo de siempre he sido muy defensora de los humanos. Tengo muchas cosas en común con los humanos. Tengo muchísimas cosas en común con los humanos. ¿Dónde va a parar? Humanos. Especialmente con los humanos miopes. Especialmente con los humanos miopes. Y creo que merecen más reconocimiento. Y creo de verdad que merecen muchísimo más reconocimiento. The best. Adelante equipo humano. Adelante equipo humano. Humanos. Humanos. Hola, soy Jorge Ponce y quiero deciros algo. La guerra humanos contra lo no humano. Los humanos por un lado, un bando, los humanos. El resto, el otro. Esa guerra la estamos perdiendo. Cualitativamente no tenemos nada que hacer. Pero podemos tratar de ganar al menos la batalla cuantitativa. Es cierto que nos superan mucho. Las ratas, los escarabajos, el krill. Numéricamente son mucho más como de uno en uno. Pero si nos ponemos todos a tener hijos, al menos podemos meterle miedo. Si nos ponemos a tener hijos como sean. Nuevos hijos humanos del no tope gama. No miremos la calidad. Ya lo hemos dicho. Eso está perdido. En número. Que hijos humanos por todas partes. Que toque donde toque pisas un niño. Todo eso, muchos. Los tenemos. Muchos hijos. Vamos a tener hijos. Y luego a todos esos hijos, a los 150 que tengamos cada uno, no les contemos cómo se hacen los hijos. Y así cuando follen, se lleva la sorpresa. Y a ver si así por lo menos, en cantidad... Hola, ¿qué tal? Soy Juan Rabonet. Esta es la pausa que hacemos siempre los presentadores cuando acabamos de decir nuestro nombre porque la gente aplaude. Os la quería regalar. Os preguntaréis qué estoy haciendo en esta gala. Pues la respuesta os va a sorprender muchísimo. Pero es un secreto que he guardado durante mucho tiempo y quiero compartir con vosotros. Veréis, antes de ser presentador de éxito, yo era humano. Era un humano. Era como vosotros. Y bueno, conseguí llegar hasta donde estoy. Y quiero estar aquí con vosotros porque no quiero olvidar mis orígenes. Yo una vez fui así y no reniego. No reniego. Y os apoyo. Apoyo a los humanos. Team Humanos. Hola, soy Tony Nievas y soy una mierda de ser humano. Y os voy a enseñar las cosas que más me gustan de los seres humanos, que son sus ruidos. Voy a hacer un ASMR. Como el de Rosalía, pero en asqueroso. Joder. Qué mal cocino. Ay. martes y 13 cruz y raya la trinca si quitamos al de la barba todos ellos tienen una cosa en común que son un dúo cómico y que uno de los dos tiene mucho más talento que el otro por eso hoy no podían faltar con nosotros facu díaz y miguel maldonado grande grande tomás muchas gracias gracias por invitarnos siempre es un placer verte con ese aspecto tan lamentable verdad miguel la verdad que dan ganas de secar el sudor con un pañolico es maravilloso nosotros tenemos especial simpatía por los seres humanos nos gustan todos creemos que en fin todos los seres humanos necesitan su aplauso su reconocimiento tenemos un lema además no hay humano malo efectivamente pero si hay tres grupos que creemos que traspasan lo humano podemos considerar los sobre humanos si los tenemos calificados como por ejemplo el grupo de gente que ha tenido algún contacto o es amigo o amiga de kim jong-un y bueno los que han vivido para poder contarlo o sea por ejemplo denis román sería el número uno de esa de esa categoría un señor que ha dado entrevistas contando cuántas veces se ha roto el pene eso es sin duda de ser un buen máquina no es sobrehumano por ejemplo también la gente que tiene un felpudo en la puerta de su casa con broma con chiste eso me fascina la gente que saca hasta ese huequito para la broma verdad y ya si eres de los que ponen el felpudo de bienvenido a la república independiente de mi casa amigo eres tontísimo seguro que el repartidor de globo que lleva 14 horas trabajando se ríe un montón con eso y luego ya el tercer grupo fundamental gente que tiene trasplante de algún tipo de órgano por supuesto eso es lo más parecido que hay a un superhéroe eso es increíble si tienes el corazón de otra persona eso no es que tu padre te preste el coche eso es un serio eso es haber mirado a la muerte de cara y decirle pues cambio la pieza hijo de puta eso es insisto de ser como autor en fin espectacular esto es lo que esto es lo que podemos ofrecerte tomás te mandamos un abrazo grande a ti y a todos los humanos os deseamos lo mejor los humanos los cómicos nos hemos unido por los humanos por todos los humanos que no quede un humano sin reír sí sí por todos los humanos a ver esta gente son humanos los cómicos no hacemos distinciones risas para todos para todos los humanos mira mejor cómicos a favor de los humanos así en genérico permitidme que me ponga serio pero las últimas semanas los últimos días el ser humano ha recibido un severo varapalo por parte de la naturaleza que nos ha obligado a estar confinados en casa no voy a entrar en este tema pero sí me gustaría señalar una cosa y es que si salís a la calle ahora notaréis que la naturaleza los las plantas los animales las palomas sobre todo han ganado el espacio público están como muy seguros y seguras de sí mismas no dicen que la naturaleza recupera aquello que es suyo si pues yo digo los humanos podemos reclamarlo también y de maneras más violentas la naturaleza no nos va a amedrentar amigos somos seres humanos unidos podemos hacer cualquier cosa llevamos años manipulando nosotros a la naturaleza recordad el agujero de la capa de ozono eso no es moco de pavo por eso os digo humanos vamos todos contra la naturaleza y si veis una paloma por la calle patadón y ahora vamos a conectar con carmen romero que sigue atendiendo llamadas carmen buenas noches oye tomás creo que no te va muy bien internet porque no me llega tu carisma el mío por desgracia funciona perfectamente y me estoy tragando toda tu puta cara en hd creo que deberíais darme todo lo que saquemos esta noche por tener que aguantar esto a ver van seis euros recaudados mucho me parece para la cuadrilla de monos con navaja que están saliendo vaya patrulla de subnormales te has buscado están celosos en el casting de campeones 2 eh tomás aquí falta chicha esto es un campo de nabos mal plantado esto no funciona hay que subir audiencia para recaudar más que alguien enseñe un tobillo o algo que eso a los árabes les vuelve locos que son los que tienen la panoja y así recaudaremos millones venga sigue tú que yo no puedo hacer todo el trabajo hola quiero decir que yo siempre he sido muy defensor de los humanos si un ferviente defensor de los humanos sobre todo de los que tienen un pelo como el mío y de los que acaban con el papel higiénico cuando llega una pandemia esos humanos me gustan esos humanos los que entienden que la levadura es la nueva cocaína aunque yo sigo prefiriendo la cocaína pero venga adelante humanos adelante equipo humanos estoy con vosotros soy evasoriano y yo le he dicho te quiero a alguien cuando en realidad sólo quería un polvo yo soy humana hola soy miguel lago y quiero deciros que los humanos evidentemente siempre en mi equipo porque aprendemos de los errores salimos adelante después de las crisis plácido domingo por ejemplo ha superado el coronavirus y aprendido una lección a partir de ahora todo lo que toque sin permiso lo hará con guantes y los niños los niños los niños son del futuro protejamos a los niños estos niños que a partir de ahora verán incrementada la paga de sus abuelos porque porque si el abuelo viene y le da un euro les dirán a que te escupo en la cara y el abuelo le dará 10 humanos siempre hola humanos y humanas bienvenidas todos a mi demencia quiero hablaros de tres objetos que creo que deberíamos considerar ya parte de la raza humana como especie como manera vital de sentir y de ser vamos como el primero gracias aquí está el dispensador de celo puede haber algo más humano que disponer de tu propio celo cuando quieras en la cantidad que quieras para hacer con él lo que te vengan ganas creo que no es mi mejor amigo ahora mismo vamos con otro objeto gracias vale efectivamente no hay nadie miro miro al vacío miro a la ventana si alguien ha dudado que había gente ahí me vale con esa duda porque yo la tengo todo el rato mi siguiente objeto como candidato a ser humano es la matrosca es una especie de metáfora poderosa gente que contiene gente y además siempre me sorprendo cuando la abro siempre espero encontrar otra cosa y está ahí otra dentro es concepción y es pensamiento es la génesis del ser humano y a la vez la creación y convivencia de toda una raza dentro de una cajita vamos con el tercero gracias el tiempo amigos y amigas el tiempo es inexorable es una flecha que avanza hacia adelante no como nosotros que en los malos momentos vamos de lado y normalmente para atrás tres objetos que deberían ser humanos no como yo hubo un tiempo en el que la tierra vivió su época más haciada no había alegría no había jolgorio no había películas de a todo gas pero eso se acabó con la llegada la importancia de los humanos jorge llorga ahí está cantándole a los humanos esa peña los hay de todos los colores dentro de la gama cromática del marrón vamos a recordarles a peña la importancia de los humanos el ser humano tiene sus ventajas no duermes en cuevas puedes usar pijamas te mueres de hambre a no ser que te lo ocurres y tienes tus bonadas para darle si te aburres tienes tus pulmones sobacos peineteros puedes emborracharte o burbarte los agujeros a veces lloras porque matan a mufasa y otras viene un virus y te quedas en tu casa sin los judíos también son humanos quirafas neveras no son humanos los animales no ayudan a los pobres ni hacer tiendas de ropa ni pelis de transformers recordad que yo me grabaría un testículo al muslo por los humanos si alguna vez pensáis que los animales son vuestros amigos coged a un lince y decirle oye dejame 20 pavos eh a ver que te dice o pídele que te sujete la frente al vomitar genio a ver si un rinoceronte te invita a tomar una caña para escuchar tus problemas de payaso ¡Vivan los humanos! los humanos complejos profundos laberínticos y aún así tenemos más en común de lo que te imaginas nos une mucho más de lo que crees y en estos tiempos excepcionales resuena una pregunta ¿eres team humano o eres team virus? los cómicos lo tenemos claro somos humanos casi todos ahora sí resistiré del dúo dinámico las nuevas lo tenemos ¿Qué es lo que nos diferencia a los humanos de los putos monos? No es ni la inteligencia, ni la razón, ni el sentido del humor, es la constitución española. Los monos no tienen constitución española y nosotros, sin constitución española, seríamos homo sapiens. Gracias a la constitución española somos homo sapiens sapiens, doble whopper de sapiencia. Según la pirámide de Maslow, la constitución española es la base de todas nuestras necesidades humanas y según la pirámide alimenticia, la constitución española forma parte de nuestro mayor aporte de nutrientes. Un estudio reciente ha confirmado que la función de la constitución española en realidad es follársela. Es un juguete sexual que está ahí para que nos la follemos. Y esto no es más que un vídeo patrocinado por Plátano Melón. A partir de hoy, durante cuatro días, tenéis en su página web la constitución española del 78 e incluso la pepa de 1812 con el descuento la pepa jorni. Muchas gracias, humanos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Soy Sante Millán y yo siempre he sido un gran defensor de los humanos porque creo que tengo muchas cosas en común con ellos y ya ha llegado el momento de que sean reconocidos. Así que me uno a esta gran iniciativa. Bueno, yo quería mandarle un mensaje a los humanos porque a pesar de que me veáis a través de esta pantalla soy igual que vosotros, soy exactamente igual, de verdad. Si me pinchas, sangro. Siento por mi familia, siento por todas las cosas que pasan. Simplemente es que he visto mejor. Nada más. Y bueno, estoy por y para los humanos, incluso los que sois mediocres. Os quiero. Hola amigos, soy Miguel Iribar y yo también odio a ese bastardo que se come la última gambita del plato. Pero por eso me convierto en el tío que cuando llegan las gambitas, se calla, gana tiempo para masticar y no se come la última pero se come todas las anteriores. Yo también soy humano. A la hora de hacer reír los cómicos utilizamos muchas veces tópicos. Por ejemplo, que los andaluces son vagos, que los catalanes son agarrados o que la infantilena es subno. Es momento de que demostremos que los cómicos podemos hacer reír sin necesidad de generalizar. Esto es lo que nos quiere demostrar hoy nuestro siguiente artista invitado. Quique Cómico. Voy a contar un chiste. Que está ambientada en un bar. Un chiste muy bueno. Y en el bar hay una persona que está tomando algo en la barra del bar y entra otra persona en el bar que es extranjero. Lo importante es que es otra persona, entre otro ser humano, que sin embargo es de condición extranjera. Concretamente es una persona en situación de condición inglesa. Una persona en situación británica, de inglesidad. Y le dice a la primera persona, le dice, ¿habla usted inglés? Y el hombre dice, no. Joder, me he equivocado. Le dice, lo que dice es, ¿do you speak English? Y el hombre le dice, se queda callado, no le dice nada a la persona en condición de extranjera. Y le dice, no le dice nada. Y la persona, el británico, el segundo ser humano, que es de otra zona, que es de fuera, zonas igual de válidas, le dice, ¿do you speak English? Y él no contesta. El parroquiano no contesta. Y finalmente la persona de fuera se harta de las... Y le dice, ¿que si habla usted inglés? Y el parroquiano dice, hombre, sí, claro, perfectamente. No sabe, no sabe inglés, no sabe ese idioma. Y las instituciones, sino también de cómo nos comportemos todos. Bueno, vamos a ver, es que aquí no hay nadie normal. Estoy aquí dando consejos, mira a mi alrededor, y solo veo caras de imbécil. Que soy el puto Fernando Simón, y aquí nadie me hace ni puto caso. Esto es un país de pandereta, hombre. Yo ya he pasado el virus, lo sabéis, ¿no? Sabéis que soy inmortal, sabéis que soy inmortal. Pues entonces no me toquéis los cojones, porque os reviento, os reviento. Me voy a mi rulot. Hola chicos, solo quería mandaros un saludito y poner en valor vuestra cruzada en pro de la humanidad, el ser humano, una especie que prácticamente solo conocéis de foto. De los miles de millones de humanos solo conocéis una muestra insignificante de humanos duchados y alfabetizados, que no es representativo en absoluto. Si cogierais al total de la humanidad, sumarais los olores de toda la humanidad y lo dividierais per cápita para averiguar el olor medio del ser humano, no olería a Membrillo, no olería a Tichano Ferro, no olería a Peste. Y aún así vosotros abogáis por el total de la humanidad, a pesar de haber conocido solo ese clítoris privilegiado, ampliáis la causa a toda la humanidad. Es increíble, porque sois un gilipollas optimistas que necesitamos ahora mismo. Y quería celebrarlo. La organización de la gala Cómicos a favor de los humanos no se hace responsable de las palabras vertidas por Igui Rubin en este vídeo que nos acaba de enviar. Nosotros creemos que todos los seres humanos son perfectos y huelen a Membrillo. Seguimos con más cosas. Diferencias entre humanos y perros. Reconoceréis a los humanos porque no andan a cuatro patas. Bueno, excepto cuando has subido un poco y de pronto estás en la cama de un desconocido. Pero nunca verás a un perro a cuatro patas en la cama. En el caso de las hembras, para saber si es perra o humana es muy fácil. Solo tenéis que fijaros en una cosa, el pelo. Vale, entonces, si hay pelo abundante, así, y dices, guau, precioso, vale, es precioso, es una perra. Pero si veis pelo también abundante, vale, tipo así, a ver si se ve, vale, y os da asco, os parece asqueroso, es una humana, vale. Y le podéis gritar, depílate guarra. Este tipo de juguete también nos ayuda a diferenciar. Si va con este tipo de juguete todo el día en la boca, vale, o este, se trata de un perro. Puedes lanzárselo y te lo devolverá. Si en vez de esto va todo el día con cosas como esta en la boca, vale, es un humano. Puedes lanzársela, lo va a ir a buscar, pero no te lo va a devolver, se lo va a quedar y se lo va, pues no sé, el costo esconde. No sé, que si queréis más diferencias os estabiláis, que yo estoy muy ocupada. Hola, somos Santi Alverú y Litos Fernández. Un par de humanos. Queremos mandar todo nuestro apoyo a vuestra causa. Y lo hacemos desde el exterior, estamos a punto de salir a la carretera. Adiós humanos. Qué locura que vamos a entrar en Portugal, tú. Nadie nunca estuve tan nervioso por entrar en Portugal. Soy Daniboy Rivera y sé perfectamente que la escoba es para sólidos y la fregona para líquidos. Pero cuando me cae un cubo de hielo al suelo nunca sé si barrer rápido o esperar y fregar, porque yo soy humano. Hola, soy Raquel Herbaz y yo también pienso cosas raras cuando estoy follando. Por ejemplo, ¿se la ha chupado a mi madre a mi padre? ¡Achupa papá, pero avísala! Yo soy humana. Continúa la gala, cómicos a favor de los humanos. Me gustaría entonar en mi culpa. Sí, hablaré en nombre de todos los cómicos porque hemos sido injustos. Yo me he dado cuenta estos días, aplaudiendo a los sanitarios, me he dado cuenta que los cómicos hemos perpetuado una imagen del doctor que es imbécil. En todos los chistes de doctor, doctor, el doctor es un imbécil. Doctor, doctor, me duele aquí, pues póngase allí. ¿Qué clase de consejo es ese? Doctor, doctor, ¿qué padezco? ¿Padece usted, idiota? Este señor, aparte de no pronunciar bien, que eso sí es divertido, no es el tipo de consejos que debe dar un médico. Y nosotros, los cómicos, hemos metido dedo a la llaga y es muy injusto. Por eso, me gustaría desde aquí dedicarle un aplauso más que merecido a los médicos. Carmen, creo que seguimos recibiendo llamadas, ¿verdad? No llevo nada puesto, me he quitado hasta las pezoneras. Dime cosas guarras, dime que no te duchas y que te guste escape. He sido muy mala, castígame como la vida ha castigado a Echenique. Zótame, venga, zótame. Dime cosas que me hieran. Dime que vamos a tener que volver a abrazar a la gente pronto. Los humanos lo mejor, la puta cima de la evolución ahí. Es que los helechos llevan 100 millones de años en el planeta, 100 millones de años haciendo nada, ahí en el bosque, ahí la planta. Los humanos 50.000 años, pero liándola, todos los días liándola. Los humanos, lo mejor. Hola, soy Enzo Vizcaíno. Y yo también me miro a mí mismo cuando hago una videollamada. Yo soy humano. Oh, hola amigo, soy Arevalo. Y bueno, nada, decir que yo estoy muy, muy a favor de la humanidad. Sí, de los humanos sobre todo. Porque de la humanidad vienen los humanos. Yo soy humano y como humano, pues me tengo que querer y querer a los demás. Aunque hoy en día ser animal no es ni una tontería. Nosotros somos humanos, animales racionales. Pero ser un perro, madre mía. Te cuida de mi mamá, puedes quedar donde quieras, ver a donde te da la gana. Ver lo que quieras y además hay mucha influencia en América. Allí cuando les gusta algo dicen, guau. Con permiso, te doy la mano, hermano. Digo, humano. Compuse esta canción original para hablar de la especie humana. La vida conocí, especie igual a la humana. Con tus piernas y los brazos y los ojos en la cara. Me gustaron en The Office. Eres mejor la americana. Y ahora todos se encuentran confinados en casa. Confinados en casa. Los humanos hoy en día ya no ven filet a la onda. Ya no graban en el pico, solo inventan mierda rara. Y he venido a tocar y tocar y tocar. Porque otro no ha querido. Y han llamado al del banquillo. Y han llamado al del banquillo. A favor de los humanos haría lo que fuera Una obra buena, aunque una gana fuera A favor de los humanos haría lo que fuera Una obra, aunque una gana fuera Como una fiena buena Aunque una gana fuera Como una fiena buena A veces es difícil encontrar un momento Para descansar la mente Por eso hoy os traigo Meditación en un minuto Bienvenido a meditación en un minuto Cierra los ojos y relájate Inspira por la nariz Y expira por la boca Todo el aire que puedas Como si hoy cumplieras 80 años Y soplaras todas las velas del pastel En el ocaso de tu vida Escucha el silencio Los ruidos de tu entorno De tu piso Que ya veremos cuánto tiempo más Vas a poder pagar Siente el corazón Como late Y como podría detenerse En cualquier momento Y eso significaría Que dejarías de existir para siempre Olvida el estrés del trabajo Y piensa que ese estrés Es solo temporal Porque seguramente Pronto te despedirán Para terminar Inspira profundamente una vez más Cada inspiración te llena de vida Te llena de pequeños microorganismos Que infectan tu cuerpo Quizá tú eres un microorganismo Dentro del cuerpo de un gigante Una partícula insignificante En algo mucho más grande Que nunca llegarás a comprender Y ahora Expira Hasta aquí Meditación en un minuto Hola ¿Qué? Xavi ¿Quién eres? Perdona ¿Quién eres? ¿Y cómo has entrado en mi casa? Perdona ¿Quién eres? Soy yo No estoy en tu casa Soy yo O sea, estoy en mi casa Xavi ¿Pero quién eres? Esteban Ah, coño Esteban Hostia Hostia Perdona Perdona Estaba viendo y digo Coño Que me había olvidado de tu aspecto Que hace tanto que no nos vemos Que me había olvidado de cómo eres Tío Yo me miro los vídeos de Venga Monjas cada día No repasas Nos ha escrito una peña Que dice que Si podemos decir algo De la humanidad Que ya se acaba La humanidad ¿Se acaba? Sí Bueno Que quedan días Que quedan días A ver Pues no sé ¿Qué cosa es tu cosa favorita de la humanidad? ¿Qué es lo que más te gusta del humano? Bueno La cara Igual La cara Como La cara La zona de aquí Sí Bueno El jepeto Es un poco básico Pero no sé Como que La cara de repente La facha La facha ¿No? Sí Como que Están los ojos Está la napia Que normalmente da bastante risa Las orejas Tiene cosas A ver Yo lo estoy pensando Y yo te diría que soy más de culo ¿Eh? Con el De toda la humanidad El culo Sí Obviamente Sí Para gustos colores Es más marranete igual Pero sí Me tengo que dar con una cosa Te digo culo Que el culo Ahí está el ano ¿No? Sí Sería como la boca Un poco de ¿No? Claro El ano El ano es el espejo del alma Que le dicen Bueno No sé No sé Alguna conclusión O algo ¿Qué tendrían en común? Igual El cara y culo ¿Qué tienen en común? Pues que Hombre En ambas puedes meter la polla Sí Que no digo que haya que hacerlo Que no digo que haya que hacerlo Pero si hay consenso No Claro Que cabe la posibilidad ¿No? Bueno Claro Todos podemos recibirlo En cara o culo Todos podemos Exacto Yo sé Yo lo animo a la gente A que lo haga No sé Bueno Pues venga Por ahí te van a pillar Pedigril Pues Oye nada Me alegro de que Estemos de acuerdo en algo Que todavía nos entendamos ¿Qué tal? Contento de verte Y perdona por lo del principio Que me he olvidado De cómo eres No pasa nada Venga guapo Venga muchazo Te quiero eh Cuando pierdas todas las partes Resistiré Estos días se está hablando mucho De la nueva normalidad Un concepto que a muchos se nos escapa ¿Qué quiere decir esto? Afortunadamente Hoy nos acompaña un cómico Venido del futuro Para explicarnos Cómo será el ser humano En unas décadas Adelante David Suárez ¿Cómo estás Tomás? A ver Malas noticias En el año 2050 Seguimos con la desescalada Lo bueno es que estamos ya En la fase 16 En la que se puede salir a la calle Pero solo los primogénitos Arios de cada familia Que crean firmemente En su país Y en la teoría del Ubermensch Con este año Se cumplen ya 30 años de confinamiento 40 en el caso De los gamers Y los otakus Más cosas Tema aplausos La gente sigue aplaudiendo Pero ya no recuerda por qué Muchos cómicos están aprovechando Para salir a esa hora E imaginarse que el aplauso Es por ellos Tengo también una noticia triste Todos los famosos de vuestra época Han muerto del virus Menos Joaquín Sabina Al final la vacuna Contra el virus era eso No tener cuenta de TikTok Y otra mala noticia Los morancos Han anunciado su separación Esto es porque actualmente El dúo cómico Ha parodiado ya La totalidad de las canciones Que hay en Spotify Y dicen que les resulta Imposible continuar Porque no hay más canciones También preocupación en China Por otro posible nuevo virus Que ha comenzado Después de que un chino Se comiese a alguien De Ciudadanos Más noticias Los estudios de Fibet Alanda Cerrados desde marzo de 2020 Acaban de ser comprados En Wallapop Por Morenito Fresco 18 Por la suma de un chicle Otra de las grandes compras De este año Ha sido la de Amancio Ortega Que acaba de adquirir A Esther Espósito Para poner en su lugar Un Zara gigante Recordemos que Amancio Hizo este año Una donación de un hospital entero Un hospital lleno de niños cosiendo Pero un hospital al fin y al cabo Por cierto Noticia de última hora Me dicen que Por increíble que parezca No hemos salido de esta crisis Siendo mejores personas Seguimos siendo todos Unos hijos de puta Devolvemos la conexión Hola, ¿qué tal? Soy Juan Raponet de nuevo Vuelvo a la gala Porque ha sido salir La primera vez Y se me ha llenado Literalmente Instagram De Twitters Diciéndome Pidiéndome Que volviera a salir Y que Y que os diera algún consejo Un consejo Pues Mirad Mi persona humana preferida Mi referente Siempre ha sido Rosa Parks Rosa Parks Aguantó Rosa Parks Peleó Rosa Parks Se mantuvo en pie Se mantuvo en pie Nadie pudo doblegarla Nadie pudo arrodillarla Ni sentarla Ella se mantuvo en pie Ella quería cumplir su sueño Conducir un autobús Y la sociedad En aquel momento No lo permitía Seguid El ejemplo De Rosa Parks Muchas de las personas Que me pegaban en el colegio Ahora están muertas Eso no puede ser Hay que cuidar a los humanos Somos una especie En peligro de extinción Cuidad a los humanos Viva humanos Hola Soy Albert Floyd Y aunque delante De mis amigos lo niegue Lloré Con los factores Yo Soy humano Pandemias Guerras Gluten Cuando salgas ahí fuera El mundo ya no será Lo que tú conocías ¿Estás preparado? El aislamiento social Es la nueva ley Que rige en las calles Con estos sencillos consejos Te ayudaré a mantener A distancia A toda la gente Que quiere acercarse a ti Si alguien viene Simplemente a preguntarte La hora Hola Disculpe ¿Podría Ya terminada Otra situación Muy común Que podrías encontrarte Es al tirar una escena Tú no sabes Lo que puede haber Al otro lado Podrías ir caminando Tranquilamente Y de repente ¡Uy! Perdón Estás muerto Estás muerto ¿Cómo solucionar este problema? Anticipación Antes de girar la esquina Ya estás en casa En la seguridad De tu hogar Estás tranquilo A salvo Pero de pronto Suena el timbre ¿Cómo responder a ello? Opción 2 Mucho más segura Y recomendable Llaman a la puerta Espero que estos consejos Os ayuden a sobrevivir En la jungla En la que se han convertido Las calles De todas formas Para la próxima entrega Os enseñaré A anticiparos A todo Con ataques a distancia Cuchillos arrojadizos In memoriam Queríamos rendir homenaje A todos los seres humanos Que nos han dejado Desde el inicio De los tiempos Llaman a la puerta esta gala va por ellos también queridos ubados queridas ubadas por supuesto que estoy a favor de los ubados que no nos echen la culpa a nosotros la culpa la tienen los dirigentes y dirigenetas del mundo que no saben administrar esta finca y ahora entonemos el mea culpa con nuestro aleluya aleluya todo hay que echar solo a la manga pero que culpa tiene Murcia hola soy Valeria Ross y yo también he cogido el teléfono bastantes veces sin tenerlo apuntado sin saber quien es y haber disimulado como que sabía quien era porque te dicen Val y tu dices si que tal no tienes ni idea de quien es y dices joder como voy a decirle que no igual nunca apunté el teléfono o lo eliminé directamente de la agenda yo soy humana habitualmente me escondo para comerme la última palmera de chocolate no me gusta compartir es egoísmo no yo soy humana por cierto tengo terraza en cuarentena encaramos esta recta final de la gala cómicos a favor de los humanos a partir de hoy quiero que no os preguntéis que pueden hacer los humanos por vosotros preguntaos que podéis hacer vosotros por los humanos se puede hacer cualquier tipo de cosas a favor de los humanos toser en la cara no es una de ellas pero aparte de esto casi todo vale casi todo vale ha sido una gala breve ha tenido una vida cortita pero la ha tenido merecía tener esta vida esta gala aunque sea corta no no me malinterpreto a ver lo digo por si hay providas viéndolo las galas no son personas o sea que yo creo que las galas si que deben sobre todo si tienen una causa justa ¿sabes? yo creo que deben ver la luz sea cual sea el motivo pero pero no tienen que ver con las personas o sea que la mujer es libre de elegir no a ver no me malinterpretéis yo creo que una cosa es el ser humano ¿vale? y otras son las galas entonces te quedas embarazada y y unidos los humanos somos capaces de hacer cosas increíbles vamos a conectar por última vez con nuestra compañera Carmen Romero si no me equivoco me dicen por el pinganillo que hemos recibido una donación de Amancio Ortega de 100.000 euros esto es una muy buena noticia buenas noches Carmen eh ¿Carmen? ¿Carmen? Carmen no está Carmen ¿Carmen se ha ido? ¿y por qué el ¿por qué el marcador no va a estar a cero? pero pero vamos pero que le habéis dado el el pin de la de la cuenta corriente donde las aportaciones los humanos la verdad es que los humanos son increíbles fíjate que Dios creó el mundo y lo hizo bien lo hizo bastante bien creó cosas increíbles como el sabor el sabor es algo acojonante pero entonces llegaron los humanos y lo mejoraron crearon el potenciador del sabor algo todavía mejor que lo que ya existía ¿verdad? un aditivo alimentario y químico cojonudo porque así somos los humanos mejoramos lo que hace Dios Dios a nuestro lado no es nadie es un paleto no es nadie Dios he visto un caracol deslizarse por el filo de una navaja ese es mi sueño más bien mi pesadilla arrastrarme por el filo de una navaja de filtrar y sobrevivir pero si el gobierno ha dicho que ya podemos salir a correr ¿en serio? ¿en serio? guachis ¡pum! ¡pum! En 1985 los músicos más pepinos del panorama se reunieron para cantar a una sola voz la canción We Are The World en 2012 los actores españoles se juntaron con un mismo objetivo sentir vergüenza ajena por el rap de resines en la gala de los Goya hoy en 2020 todos los cómicos se unen para lograr un objetivo aún mayor la carcajada más sonora de la historia disfruten esto era una señora que tenía un perro que se llamaba un perro que se llamaba Mis Tetas Mis Tetas es un nombre bastante improbable lo sé un día lo saca a pasear al perro y se le pierde lo pierde durante el paseo el perro se escapa de repente pierde al perro de vista y la mujer súper agobiada ay 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 ¿dónde está? ¿dónde está? pues como cuando pierdes un perro que no lo ha perdido y la señora acude como debe ser a un agente de la autoridad posiblemente a policía municipal que ahora como es coronavirus solo hay policías porque te agobia la chiquilla y tal la cuestión es que ahora hay dos personas humanas las dos de igual a igual una ha perdido a un perro que se llama Mis Tetas y la otra quizá puede ayudarle y le dice disculpe 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 señor agente ¿ha visto usted a Mis Tetas? y el caballo le dice no porque no se ha explicado que la que la dueña tenía un un escote prominente y muy buena muy buena delantera entonces el policía aprovecha la confusión y se ¿sabéis el chiste de la mujer del oncólogo que tenía un perro llamado Mi Cáncer? y hasta aquí la gala cómicos a favor de los humanos espero que hayáis aprendido lo grandioso que es el ser humano si aún alguien duda solo os diré un último dato el director de la película Meli era humano yo con eso me hago team humano hasta la muerte muchas gracias por estar ahí os dejamos con los títulos de crédito el momento favorito de los cómicos donde veremos su frágil ego inflado un poco al ver su nombre en unas letras ridículamente pequeñas muchas gracias gatitas de estos sabores de todos los colores perdónanos padres somos pecadores que somos los mejores estoy lista para morirme para morirme tráeme flores la droga no me quita la ansiedad ni tu gato mató mi curiosidad no se aprecia tu cariño que me das llegué demasiado subido yo no creo la gravedad ingresada la gravedad vos querés brillar que tú sabías ya cómo iba a acabar está difícil ser real pero debería ser muy fácil en realidad me levanto contigo me acuesto con el demonio mientras mi sueño va sorbiendo el odio yo soy el mejor bobo eso es obvio tengo más locura que diez mil manicomios me acuesto intoxicado cada día más delgado ninguno folla como mi gana ha follado cuando juremos se verá quién ha ganado quién te ve en la raya quién te ve equivocado la vida es triste money over bitches cuando te la folla ten cuidado con lo que dice las bitches no son bitches quieren ser felices si me tenían tus planes mejor que los revisen mami no puedo guardar mis bichos quietos y estas putas no pueden guardar un secreto estos puercos quieren verme sin chaleco y yo con sus gatas dándole headshots me estoy cayendo pa' arriba mami dame la bendición que aunque no consiga nada mami tuve mucha ambición la calle está mala la calle está mala necesitas medicación yo no le temía nada y ahora le temo a perder no todo no todo no todo no todo es la calle